hola chicas bienvenidas a su canal nuevamente aquí con ustedes ya saben mi nombre para todas aquellas chicas que me siguen perdón mi nombre es liliana y esta vez les traigo un nuevo vídeo que va a tratar acerca de 10 bolsas de la tienda de goodwill si así como lo escuchan de la tienda de goodwill 10 bolsas usadas o semi usadas como ustedes lo quieran tomar verdad porque yo a mi criterio yo lo tomaría semi usadas porque no están bien bien gastadas verdad pero bueno antes de comenzar el vídeo les voy a mostrar el collar o el juego de aretes con el collar que soy que traigo en estos momentos de la tienda goodwill también es café la piedra que tiene en medio así como lo están mirando ahí lo encontré nada más y nada menos que por el precio de tres dólares el conjunto de aretes con el collar y me encantó porque el color tierra o los colores neutros tierra son unos de mis favoritos últimamente y pues ustedes saben que aquí están mucho en tendencia ese tipo de color también esta blusa que traigo puesta es una playerita bien equis bien cómoda se las estuve mostrando en el vídeo anterior en los vídeos anteriores de mi página de facebook si por allá me quieren seguir me encuentran como arroba lilith drift así es como me encuentran y si no terminando el vídeo yo les voy a dejar en la cajita abajo la información para que ustedes le den clic allá y las lleve para allá a la a la página en facebook que tengo donde suelo compartirles las compras que hago de segunda mano y los atuendos como es que los armo verdad cómo pueden combinar los colores cómo pueden arreglarse conmigo cómo pueden maquillarse cómo pueden arreglar su cabello cómo pueden cuidarse incluso hasta de la para estar en forma ya me sub ya me salí un poquito del tema verdad pero bueno ya saben que cuando yo hago vídeos siempre 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 no me callo la boca entonces soy bien platicona porque me gusta pues estar aquí verdad platicando pero eh chicas antes yo no sé si a mi costado bien una silla que este estoy ahora teniendo por aquí nueva yo le digo nueva porque está semi nueva por allá por mi página les voy a mostrar la silla bien es una tienda que acabo de encontrar ayer en la tienda de goodwill sí chicas es gris con no recuerdo cómo se le llaman a estas cositas siempre se me olvidan las chuelas le voy a decir y está bien padre la silla es gris es bien cómoda para maquillar es que la compré para ponerla en mi tocador entonces me costó 12 dólares por ahí así más o menos pero realmente chicas están carísimas desde la tienda ikea y se las voy a estar mostrando en una fotografía por allá en mi página de facebook y chicas pues ya ven ustedes saben que yo suelo traer casi siempre bueno no siempre verdad porque trato de cuidar mis uñas naturales no me crecen en sí en sí no me crecen mucho pero hay veces que cuando me arreglo no se me ponga acá bien guapetona pues me gusta ponerme uñas postizas porque no maltratan las uñas tan feo como las uñas de acrílico verdad ya saben que me gustan las uñas acrílico pero ya pasé por ese tema entonces no las descarto para mí entonces opto por comprarme uñas postizas ya les estuve mostrando anteriormente qué tipo de uñas uso para que ustedes las compren en la tienda de walmart o en donde las encuentren verdad la marca y me duran más o menos como una semana si es que no lavó trastes verdad no se crean me duran una semana trabajando lavando trazas haciendo ejercicio hay veces que se me cae una pero pues ahí me la ando pegando verdad para que no ande yo chimuela pero me encantan chicas en lo personal ya voy a dejar de hablar programar los cinco minutos y quiero hacerle los vídeos lo más corto posibles y bueno voy a comenzar con la primera voy a comenzar mostrándole tres tipos de bolsas de este tipo tres tipos y tres bolsas de este tipo con cadena porque son las primeras que me encantan en lo personal o sea me encantan y pues las marcas no se las voy a estar diciendo porque realmente bueno pues no es muy importante a veces la marca sino cómo es que tú combines los colores o también bueno si les voy a decir de las marcas porque la verdad la mayoría de las bolsas son de marcas son de marcas reconocidas como esta es de annette klein pero quiero quitar eso para mencionar las marcas entonces en lo personal a mí me gusta más que nada un bolso yo es lo que busco son como colores con los que yo pueda estar combinando mi ropa no tanto tanto la marca sino en la tienda de segunda mano si voy a lo que es el color de la bolsa ok para que ustedes se den una idea o puedan como a combinar los colores con su ropa ok esta está así luce por dentro y pues bueno está semi nueva semi nueva totalmente semi nueva porque no está ni pelada ni ni está en malas condiciones y pues ahí está la marca si ustedes la quieren la pueden apreciar y si no pues ni modo verdad ahí está esta es la primera bueno esta es la segunda bolsa que esta es de la tienda de tijema ya se las estuve compartiendo en un fotografía al parecer con un atuendo que usé en mi página de facebook está hace dos semanas creo que la acabo de encontrarse tres semanas no recuerdo bien pero está un poquito difícil para abrir pero bueno ya no miren solo se se pucha se abre y chicas esta está nueva porque incluso traía este pedazo de unicel creo que se llama unicel no recuerdo cómo se llama esta cosa por dentro y es muy tiesa la verdad es como plástico un plástico muy grueso pero me encanta el color porque combina con muchas cosas y también me encanta este tipo de bolsas que son como de cadena porque se ven muy muy glamurosas llaman la atención donde quiera que la traes verdad y pues el color como negro deslavado se ve precioso porque combina con cualquier outfit o atuendo ok chicas esta es la tercera que también la encontré hace mucho tiempo ya en la tienda de segunda mano y se las estuve mostrando también en un fotografía que usé con un traje blanco que les compartí por allá en mi página en face en facebook y esta la verdad esta y la otra anterior no son de marca yo la verdad las las suelo encontrar estas bolsas en ti y más porque ahí es donde yo he ido y ahí es donde las veo pero no las compro porque realmente chicas no puedo gastar no gastaría yo 40 60 dólares por un bolso así porque ni es de marca y bueno no me interesan mucho las marcas verdad pero en sí en goodwill que vengo pagando son cinco dólares cuatro dólares y la verdad son de la tienda de ti y más que luego las van a donar ahí para que la tienda de goodwill las venda mucho más baratas entonces pues yo he tenido la suerte voy a decirle de encontrarlas por allá en la tienda de goodwill están nuevas como lo pueden ver se aprecia por dentro están semi nuevas chicas y pues el color es uno de mis favoritos es un color como blanco pero perlado más o menos y con la cadena ustedes saben que se ven divinas verdad bueno y por acá la que les tengo es una blanca es totalmente blanca cremosa más o menos con unas cadenas bien gruesas como lo pueden ver y es un bolso muy grande para mí yo pienso que está un poco grande pero me encantó el color y esta bolsa la encontré también se las estuve publicando en mi página de facebook es de la marca calvin klein como lo pueden ver y ahorita que les enseña el precio no me lo van a creer la encontré en la tienda de segunda mano ahí está por el precio de cinco dólares o cuatro noventa y nueve como ustedes quieran llamarle así que un centavo más un centavo menos cinco dólares es nada chicas porque realmente acá traigo otras dos bueno estas dos son carteras que también les estuve publicando en mi página de facebook que también son dos carteras que encontré en la tienda de segunda mano pero te las voy a mostrar ok está esta bolsa es está semi nueva ustedes lo pueden ver ni está sucia ni nada entonces por el precio está muy bien porque la verdad chicas no sé si es original o no es original verdad porque ya no se sabe ahorita cuál es original y cuál no es original entonces lo por lo que yo me basé fue el color está preciosa y la marca pues lo vale en este caso porque en la tienda de ti ya más tú vas y la encuentras por el precio de 150 dólares pero hay veces que las ponen ya en descuento entonces cuando no las compran ya lo que hacen es que van las donan a las tiendas de segunda mano o goodwill casi siempre es goodwill que donan y pues ahí te las dan más baratas verdad en este caso pero me encantó y por el precio pues lo vale estas son dos carteras esta es una michael kors y esta es una guess ahí está estas carteras yo también las suelo mandar a mi país ahorita acabo de mandar una caja y van tres carteras que están semi nuevas casi no están peladas por el estilo son de marcas o sea marcas que aquí se supone que son marcas reconocidas pero pues a veces uno no sabe mucho de marcas entonces bueno ni yo sé tampoco verdad pero bueno ahí me la he hecho no se crean no miren chicas están intactas están semi nuevas porque también pues van las donan y está preciosa esa es un color como rosa gold más o menos así como rosa un rosa tierno y esta es otra que también no sé si es este original o es réplica lo que sea no me interesa verdad pero pues ahí está las están viendo que están semi nuevas ahí está el nombre grabado por dentro y por fuera entonces pues ahí está son carteras bien bien básicas que tú puedes traer para el del día para el diario verdad entonces este incluso te cabe hasta tu celular aquí y no tienes que traer esas bolsotas de mano como la que les acabo de mostrar pero pues yo la quiero en mi closet verdad entonces por eso es que la compré bueno y por acá tengo otra que también muy anteriormente en los vídeos otros que había yo hecho ya ya se las había mostrado incluso como que se está echando un poquito medio a perder de que no le doy uso la verdad es una michael kors también pero es totalmente dorada está preciosa la bolsa la verdad chicas combina con cualquier cualquier atuendo que te pongas y la bolsa por dentro está bien bien bonita o sea no está nada y gastada está bien limpia entonces pues ahí está miren ahí está y no está nada sucia pero también la la encontré en la tienda de T.J.Matz digo de T.J.Matz de Goodwill pero también estaba en T.J.Matz porque hace unos años cuando estaban de moda mucho estaban en tendencia estas bolsas yo me compré una exactamente en T.J.Matz y estaban por el precio de 120 dólares no sabía si era original o no era original pero me llamó mucho la atención porque era este tipo de bolso como dorado así pero la otra es como rose gold entonces esta me la encontré en Goodwill por el precio como de 3 4 dólares y dije no yo me la llevo y pues ahí está soy coleccionadora de bolsas y por acá les tengo otra que es un color de mis favoritos es un naranja pero es un naranja como quemado esta también es de la marca Michael Kors ahí está pero no sé si es réplica también me imagino que sí porque casi la mayoría de las bolsas ya ahorita aquí son réplicas ya realmente si está la tienda esa Michael Kors en las tiendas esas la mall lo voy a decir pero realmente chicas ustedes se meten a esas tiendas y las van a comprar por 300, 500 dólares o hasta mil dólares o más incluso entonces soy honesta yo no me metería a una tienda de esas no porque no tenga bueno voy a decir y tampoco lo tengo verdad pero no lo gastaría en sí en sí ese dinero siento que no lo gastaría definitivamente porque si yo puedo encontrar una bolsa de esa marca no sé si es la real o no es la real como las anteriores que les mostré en el otro vídeo pero chicas me encantaron el precio lo vale porque fue por como por el precio de 5 dólares también y pues están bien cuidadas o sea nada que ver que estén todas maltratadas ustedes ven por dentro están bien bien este limpias el forro está intacto y pues para pues ahí está no soy mucho de andar con bolsas grandes ya porque como que ya me pasó ese estilo de andar con una bolsa muy grande de manos sino que me gusta más el tipo de bolsas cortas o como la que les mostré en el otro vídeo anterior que son como este tipo de bolsas que sólo son bien prácticas o sea y vámonos asunto arreglado verdad y bueno por acá les voy a mostrar otra que también encontré en la tienda de segunda mano es de esa marca que les que anteriormente también les había yo este mostrado que me imagino que también es réplica esta pero es una louis vuitton es este esta bolsa este tipo de bolsa me gusta porque es como un maletín citó no sé lo pueden apreciar estaban mucho en tendencia estas bolsas cuando comenzaron a salir este combinación y yo la encontré en la tienda de segunda mano pues bueno le voy a dar un 10 porque aquí nada más tiene un manchoncito pero pues en sí ni se le ve y pues en lo personal son colores bien bien básicos son colores que combinan con cualquier atuendo que tú traigas puesto si tú encuentras un bolso de este color chica cómpralo no importa si es marca o no es marca pero cualquier atuendo que traigas te va a combinar y por acá casi va me faltan tres más esta es otra tengo otra esta es de la marca forever 21 es una simple básica negra bolsa negra como maletín citó también y pues acá trae este traía este cordón o como ustedes le quieran llamar mascada y pues esta me encantó también chicas porque es bien práctica está casi semi nueva también y pues en lo personal me gustó mucho porque también es solamente un agarras una bolsa y vámonos sale vale verdad y pues casi por último les tengo esta es esta por acá esta me costó siete dólares casi es un color vino si es un color vino y la marca pues ahí está no se las voy a pronunciar pero ahí está el precio es 6 99 7 dólares chicas esta bolsa me gusta me gusta pero como que está muy grande para mí siento no sé y pues es como más que nada para una que jala muchos papeles que jala su tablet que jala hasta su comida para el trabajo no sé verdad pero bueno pues está casi nueva y me gustó el color me gustó el color porque realmente no tengo bolsas grandes color vino solamente son pequeñas o no pequeñas pero un cuadrito en este color entonces pues se encontré esta y me gustó pero si está un poquillo carilla entonces cuando yo a mí se me hizo cara verdad y por último les voy a mostrar esta que es la última que les he estado subiendo en mi página de esta marca coach coach ahí está también la encontré la tienda de segunda mano ahí está no sé si es réplica o no pero me encantó el color porque es un negro con gris que también combina con cualquier cualquier atuendo que tú te pongas o sea un bolso negro nunca está de más tenerlo verdad y pues ahí hasta adentro trae su cordón verdad está preciosa chicas está grande esta práctica para llevar no sé para que se la combinen y pues bueno chicas estas son todas las bolsas que les voy a mostrar hoy voy a pasar a mostrarle acá cuatro cosas que también les voy a mostrar que encontré estas pinzas esta plancha plancha y enchinadora porque si ustedes ven tiene un como como forma en rotar no es así la normal que es cuadro sino que está como rotando entonces voy a usarla está nueva porque la plancha si ustedes pueden ver está nueva nueva y pues está me costó cinco dólares 4.99 porque estaba nueva nueva no sé la marca pero me gustó y le voy a dar un uso a ver cómo es que sale como es que me deja el pelo verdad y ya por acá casi al final les voy a mostrar esta cómo se le podría decir extensión extensión que encontré con el elástico este como pueden ver esta cosa la encontré en la tienda de goodwill la estaba nueva esta nueva es solamente como una cortina que te puedes poner en la meta mitad de tu pelo para que el pelo se vea mucho más largo pero pues mi pelo no es casi el color de esto verdad esto está súper blanco pero igual y cuando me alace el pelo no se me la pueda yo a poner por aquí a mitad de cabeza y les voy a mostrar cómo se ve aunque se vean dos colores pero me gustó porque es bien práctica y bien fácil para poner miren trae el no es como las pelucas porque las pelucas y te las tienes que meter bien pero eso me encantó y por el precio de 1.99 estaba entonces yo los encontré y por acá lo que tengo son dos collares este collar ya se los había mostrado también en un vídeo anterior muy de los anteriores que tengo que trae sus aretes estos los encontré en una tienda de segunda mano también los aretes son estos que son los que siempre casi siempre utilizo para cualquier atuendo que voy a utilizar porque pues ustedes saben que las perlas nunca pasan de moda son básicas en un armario y muy elegantes entonces pues ahí está es este collar lo encontré en una tienda de segunda mano que ya les voy a ir a hacer un vídeo en esa segunda porque de verdad que hay puras cosas de vintage vintage bueno puras cosas antiguas 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 o sea muebles de antes cobijas de antes trastes de antes y tienen una un jarro lleno lleno de puras cosas de estas entonces hay que estar buscando en todas las cosas pero el que busca encuentra y yo encontré estos que son de marca incluso ahí está ahí viene porque los he utilizado los he guardado por esta con estas bolsitas pueden guardarlos en esas bolsitas y no se echan a perder bueno al menos a mí no se me han puesto feos negros ni nada porque trato de buscar un poquito las marcas que más o menos sé yo verdad que son buenas y que duran en las cosas como de accesorios y por acá el que tengo es este que es un collar bien padre chicas yo no sé si lo puedan ver es uno negro tiene negro y acá las piedritas blancas este es de la tienda black and white ahí está también trae la placa y trae ahí el nombre de la de la marca pues es una tienda bien bien reconocida aquí es una tienda cara verdad hay mucha ropa y bolsas de mano hay collares en cantidad de cosas pero realmente chicas pues yo no entro a ese tipo de tiendas porque si están por las nubes y yo no tengo dinero para estar gastando en eso no ahora tengo tenemos otras metas tengo otras metas y mejor pues nada mejor y nada más que mejor goodwill o las tiendas de segunda mano verdad para encontrar cosas preciosas y darles un reuso para no estar gastando nuestro poco dinero verdad o nuestro mucho dinero que tengamos lo que sea como ustedes lo quieran tomar y bueno chicas esto es todo por hoy espero les haya gustado mi vídeo ya saben si quieren que les siga yo estoy haciendo vídeos solamente déjenmelo saber abajo en un comentario y yo les voy a compartir más contenido de otros vídeos no sé voy a estar un poco más activa en esto y bueno pues esto es todo por hoy las quiero mucho cuídense cuídense y ya les estaré haciendo otro vídeo de otras cosas bye bye saludos a todas